Resumen de noticias. Los propietarios piden que lo identifiquen mediante las imágenes. Tres personas arrestadas con droga. Uno de los operativos fue en el Plan 3000, el otro en el aeropuerto ViruVirus. Incautaron cápsulas y marihuana. Niegan atención en el hospital francés. El médico de turno rechazó a una persona que había sido atropellada en la avenida Santos Dumont. Avanza el proceso contra Gabriela Zapata. El Ministerio Público presentó la acusación formal en su contra. Es por legitimación de ganancias ilícitas. Atlético Nacional es el nuevo campeón. El club colombiano se quedó con la Copa Libertadores de América al derrotar a Independiente del Valle. del Ecuador. Oriente juega por el pase a la final. Esta noche enfrentará a Real Potosí en el partido de ida. San José recibe a Vilcermán. Eligieron a la mejor silueta. Annie Rosalí Ibarra obtuvo el título en la pampa de la isla. Este sábado será la gran final del certamen de belleza. Resumen de noticias.